En registros de videos que hicieron llegar a la redacción de enlaces de noticias, habitantes del vecino municipio de Yondo en el departamento de Antioquia denuncian que fueron objeto de maltratos y abusos por parte de la autoridad de policía ambiental en esta zona. En este audio brevemente denuncian lo sucedido. Donde las autoridades ambientales de Barranca Bermeja y Yondo Antioquia llegaron arbitrariamente a quitar las aves en las viviendas de Yondo sin orden algunas respectivas. Y como los dueños de las casas opusieron resistencia porque no llevaban dicha orden, los agredían físicamente y verbalmente. Enlace de noticias hizo llegar estos videos al comando de policía Magdalena Medio y se obtuvo la siguiente respuesta del comandante coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Realizaron un control a la tenencia, tráfico y comercialización de fauna silvestre, donde fueron recuperados un total de 24 especímenes avaluados en 90 millones de pesos dejados a disposición de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Yondo. En uno de estos procedimientos fue necesario el uso de la fuerza autorizado por el Código Nacional de Policía teniendo en cuenta unas agresiones físicas que produjo a uno de nuestros policiales una persona que se opuso al procedimiento. A esta persona se le incautaron cinco canarios. Recordemos que el Código Nacional de Policía, en su artículo 328, nos habla del ilícito aprovechamiento de los recursos renovables y que da una prisión de cuatro a ocho años, asimismo una multa de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Policía Nacional también cuenta con unas oficinas de atención al ciudadano en cada una de las unidades policiales, en cada una de las estaciones y en la base del Departamento de Policía Magdalena Medio. Invitamos a la persona afectada, si tiene algún tipo de queja o reclamo por el procedimiento, pues debe dirigirse a esta instancia para que su queja sea atendida. Así las cosas se espera ahora conocer si esta queja de los denunciantes será elevada ante la misma policía o ante otra autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!